Con la actuación de Sergio Galleguillo y un recorrido por el stand instalado, el gobernador Sergio Casas participó de la presentación de La Rioja en la Feria Internacional del Turismo, que se realizó en el predio de La Rural del 28 al 31 de octubre. Gracias por ver el video.